Hola amigos, bienvenidos a su canal Clima Fresco del Atlántico, les estoy mostrando acá un aire acondicionado portátil y quiero que vean cómo funciona el enfriamiento del serpentín del condensador, vamos a tener acá un motor que tiene una aleta blanca que va a estar moviendo agua, el agua que genera el serpentín del evaporador va a caer directamente ahí abajo en esa bandejita y la va a estar impulsando esta hélice, acá hay un motorcito que va a estar moviendo esa agua para refrigerar este serpentín del condensador, fíjense como ustedes observan acá tenemos la bandeja donde va a caer toda el agua de la condensación del evaporador, esa agua va a refrigerar el radiador cuando llegue a la parte de abajo se va a seguir moviendo gracias a este ventilador y al final va a salir por acá por el desagüe, voy a agregar un poco de agua en la bandeja para que vean el trabajo que hace esa hélice fíjense cómo empieza a empujar el agua para refrescar el condensador, fíjense este condensador se calienta muchísimo y se va a refrigerar con una turbina que va a estar acá también que es la que va a sacar el calor al medio exterior a través de un ducto pero también tiene una refrigeración con agua que es a través de este motorcito y de estos agujeros que están aquí en la bandeja del evaporador también tenemos por acá un sensor que nos va a indicar si la bandeja está llena, ya le vamos a explicar cómo funciona, si el desagüe se tapa por alguna razón y la bandeja se llena este sensor va a mandar a bloquear la tarjeta, como lo van a ver a continuación amigos le he colocado un tapón al desagüe, como pueden ver le coloqué una bolsa y apagué ese motor porque me estaba estaba revolviendo todo el agua y no me iba a dejar llenar la bandeja entonces voy a llenar la bandeja para que vean como este tamborcito sube y manda a bloquear la pantalla del tablero fíjense acá tenemos el tablero y vamos a llenar la bandeja vamos a colocarnos por acá voy a ir llenando la bandeja y fíjense cómo el tambor empieza a subir ahí van a ir observando como el agua va a empezar a subir va a empezar a subir el tambor y va a apagar o va a bloquear la pantalla nos hace falta un poco más de agua ok amigos voy a agregar más agua y vamos a ver si el tambor se llena el tambor empieza a subir, ahí le agregué más agua y ahí subió completamente el tambor y ahí automáticamente se bloquea la pantalla y aquí me dice que debo vaciar la bandeja de agua fíjense que aquí tenemos una señalización que dice que hay que vaciar la bandeja entonces lo que voy a hacer es quitar la bolsa para que baje todo el agua prácticamente estoy vaciando la bandeja de condensados y una vez que se vacíe fíjense cómo va a empezar a bajar el tambor y se va a desbloquear ahí ya bajó y se desbloquea la pantalla vamos a ver automáticamente se desbloquea y empieza a funcionar el aire como normal empieza a funcionar el aire entonces este sensor está muy bueno para evitar que se llene la bandeja y empiece a derramarse el agua por cualquier parte eléctrica fíjense que aquí hay un motor eléctrico para mover esa hélice que refrigera el condensador entonces no es conveniente que toda la bandeja esté llena de agua entonces me parece excelente tener ese sensor allí este sensor de llenado de la bandeja y esa hélice que está ahí para refrigerar el condensador es algo muy particular de los aires acondicionados portátiles ya que otros aires acondicionados no utilizan este tipo de motores o este tipo de sensores entonces me pareció muy útil que ustedes aprendieran cómo funciona este aire acondicionado portátil en la bandeja de condensado fíjense cómo también es el radiador en forma de torre tenemos el evaporador arriba y el condensador abajo ok amigos hasta acá con este video de cómo funciona entonces el desagüe del aire acondicionado portátil espero se suscriban a nuestro canal de Clima Fresco del Atlántico y me regalen un me gusta y nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!